Estamos ante una crisis humanitaria y requerimos acciones eficaces del Estado y la sociedad. Cuando hacemos referencia al cuerpo social que ahora vemos, sin filtros y brutalmente real, también identificamos en sus tejidos las dinámicas de la geopolítica global que hoy registra el descenso de un imperio y el ascenso de otro, enfrascados en una confrontación donde actúan de manera directa o por cuerpo ajeno. Un ejemplo de ello es lo que nos comenta Raúl Siveki en el siguiente informe. Hoy vamos a hablar nuevamente de Asia, China y la India. Y esto es importante porque son los dos países más poblados del planeta, dos grandes potencias, pero además en este mes hubo un enfrentamiento militar por primera vez de la envergadura que hubo, que duró unas horas, pero que provocó decenas de muertes, sobre todo del lado de la India. Y quiero destacar que en este momento China está siendo rodeada por una serie de conflictos, Japón, las islas del mar del sur de China, Taiwán, todo el océano Índico y ahora la India. En esta región, el núcleo del problema, el núcleo del enfrentamiento, es una región que se llama Cachemira. Cachemira es una de las tantas terribles herencias que dejó el colonialismo. En esta región hubo presencia británica durante mucho tiempo, la India fue colonia británica, y en la India había y hay una gran población hindú, hinduista, y una población musulmana. Y los británicos no tuvieron mejor idea que separar aquella parte donde había mayoría de población musulmana de la parte donde había mayoría de población hindú. Entonces crearon Pakistán en 1947, cuando se procede a la independencia, separan y crean la India por un lado y Pakistán por el otro. La India son 1.300 millones de habitantes, 200 millones de ellos son musulmanes, y los musulmanes del lado de Pakistán, es donde son el 99%, pero además en una confrontación permanente. La India y Pakistán son dos potencias nucleares, y China también. Y la región de Cachemira, que es una región de unos 300.000 kilómetros cuadrados, no es muy grande, en total la población son unos 12 millones de habitantes, quedó separada también. No fue posible negociar una autonomía de Cachemira. Entonces, hoy una parte de Cachemira, desde hace ya tiempo, quedó en manos de Pakistán, 4 millones de habitantes. Otra parte, Hamu y Cachemira, quedaron en manos de la India, 7 millones y pico de habitantes, y una pequeña región en manos de China que se llama Aksai Qing. Bueno, a partir de agosto pasado, el gobierno de ultraderecha, de Narendra Modi, de la India, anexionó Hamu y Cachemira, o sea, a esos 7 millones de habitantes, de los cuales más del 60% son musulmanes, quitándole su autonomía, quitándole sus derechos. Hay un excelente artículo en la web de Arundhati Roy, que se llama El ascenso del nazismo hindú, en donde describe todos estos pasos que ha dado el gobierno de Modi, queriendo homogeneizar a la India como país unietnico. Y aquí Arundhati Roy, Leo, dice, estoy hablando del RSS, que son las siglas de un partido, fundado en 1925, que es el partido madre del actual partido en el gobierno, el partido Baratilla Hanata, de Narendra Modi. Sus padres fundadores, escribe Arundhati Roy, la escritora, fueron muy influenciados por el fascismo alemán e italiano, aunque ya dicen que no son. Compararon y comparan a los musulmanes con los judíos de Alemania, y creen que no tienen lugar en la India, en una India hindú, ¿verdad? Entre la religión hindú y la religión musulmana, ellos excluyen a los musulmanes. Y fíjense, una de las consignas de este partido y del gobierno actual de la India es solo un lugar para los musulmanes, el cementerio o Pakistán. O sea que ya a partir de ahora ningún partido, ninguna religión que no sea la hindú, es admisible en la India. Y dice que de todos los grupos suplemacistas neonazis que hay en el mundo, el RSS, que es la base del partido en el gobierno, es el más fuerte de todos. Tiene una infraestructura de 57.000 grupos de base y organiza 600.000 voluntarios armados, paramilitares, o sea, esta forma de milicia armada irregular que tenemos hoy en el mundo y que ustedes en Colombia, lamentablemente, todavía mantienen a través de las BACRIM. Este partido dirige escuelas en las que se escriben millones de estudiantes, tienen sus propias misiones médicas, organizaciones de agricultores, sindicatos, medios de comunicación, grupos de mujeres, y una importante influencia en el ejército de la India. Esta es la realidad de la India actual, un país donde el fascismo crece, nazismo, dice Arundhati Roy, de forma exponencial. Ese país quiere unificar. Hay decenas de casos de pogromos, de violencia contra musulmanes, en la cual han muerto miles de musulmanes en las últimas dos, tres décadas, porque este proceso viene creciendo en los últimos 20 años. Además, en 2008 la India firma un acuerdo, la India siempre fue muy aliada de la Unión Soviética y luego de Rusia, pero en 2008 la India firma un acuerdo muy profundo con el gobierno de Estados Unidos y comienzan a un acercamiento político, militar y diplomático muy fuerte con Estados Unidos contra China. Ya en el 62 había habido una pequeña guerra entre China y la India, que la China fue humillada, fue aplastada, por una carretera, van a ver ustedes unos mapas, que une el Estado, la región autónoma de Xinjiang, al norte de la India, parte fundamental de China, la región de mayoría musulmana de China, que Estados Unidos lucha por separar, y el Tibet, que es otra región muy grande. Fíjense que el Xinjiang tiene un millón y medio de kilómetros cuadrados, Colombia tiene un millón cien mil, y el Tibet tiene un millón doscientos mil kilómetros cuadrados, solo que tiene apenas tres millones de habitantes, o sea, regiones despobladas. Y hay una carretera que une Xinjiang con Tibet, dos partes de China, que pasa por esa región en disputa que les mencioné, y que está ahí en el mapa Aksai-Chin. Y eso provocó, no aceptaba la India esa carretera china, que es estratégica porque une dos partes fundamentales de China, y perdió esa guerra. Y ahora vuelve a ser una disputa por el mismo motivo. Solo que China hoy tiene unas fuerzas armadas muy poderosas, y la India, que se está tecnificando fuertemente, y tiene la ayuda de Estados Unidos, también ha crecido en su poder. ¿A qué voy con todos estos datos? ¿A qué esta guerra se produce en una región caliente del mundo? ¿Por donde pasa la ruta de la seda? En una región en donde está la alianza entre China y Pakistán, dos potencias nucleares, y entre la India y Estados Unidos, también dos potencias nucleares. Un país como la India, que crece su ultranacionalismo y su fascismo, igual que Estados Unidos. Y esa zona en disputa, que se llama Eurasia, que según muchos estrategas, es la que va a definir el futuro del mundo, ahí está este conflicto. Insisto, conflicto con potencias nucleares, conflicto geopolítico fundamental para Estados Unidos, para mantener su dominación en el mundo, controlar esa zona del planeta, pero también para su expansión comercial, la ruta de la seda, es la que une la principal fábrica del mundo, que hoy es China, y su vez que es asiático, con Europa, que es el principal mercado del mundo. Y ahí Estados Unidos quiere cortar. Como pueden ver desde el punto de vista comercial, económico, geopolítico y militar, esta zonita del mundo, Cachemira y sus alrededores, donde confluyen las fronteras de China, de la India y de Pakistán, tres países que reúnen aproximadamente el 40% de la población del mundo, estamos hablando de que entre los tres tienen 3.000 millones de habitantes, Pakistán es uno de los países también más poblados del mundo, con más de 220 millones, en ese lugar está habiendo un conflicto bien fuerte. Ustedes dirán, está ya lejos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con América Latina? Bueno, tiene mucho que ver, porque hoy en día, para nuestros países de América Latina, Asia es fundamental, porque tenemos océano Pacífico y puertos en el Pacífico, porque para muchos de nuestros países, China es hoy ya nuestro primer mercado, y es el primer importador de commodities, de minerales, etc. Entonces quería acercarles una experiencia muy conflictiva que hay en este momento en el mundo, asusada esa conflictividad por Estados Unidos y también por la ultraderecha de la India, y que en el próximo, en el futuro inmediato, estoy convencido que va a dar mucho que hablar. La historia no registra el fenómeno de descenso y ascenso de imperios sin confrontación directa, sin bloqueos o sin atentados, sin conspiraciones o guerras. El cerco que tienden sobre China lo atestigua, como también lo hace la llamada guerra económica y la militarización del espacio.